Ya ni siquiera el psicólogo puede ayudarme Y ahorita que estoy tomando quisiera marcarte Para preguntarte cómo me olvidaste Quiero que me digas para hacerle igual que tú Eres definitivamente mi amor para la otra vida Llegaste demasiado pronto y yo ya lo sabía ¿Para qué me echó mentiras si hasta mi ama me vencía? Fuimos la forma más bonita y triste que tiene la vida Para demostrarnos que no todo se podía No se pudo y ya sabía que por más que te quería No se nos cumplir juntos para siempre Pero siempre serás mía Y siempre serás mía chiquita Eduardo Pérez Eres definitivamente mi amor para la otra vida Llegaste demasiado pronto y yo ya lo sabía ¿Para qué me echó mentiras si hasta mi ama me vencía? Fuimos la forma más bonita y triste que tiene la vida Para demostrarnos que no todo se podía No se pudo y ya sabía No se pudo y ya sabía que por más que te quería No se nos cumplir juntos para siempre Pero siempre serás mía No, 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 no Gracias.